Kathy y Llega 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 Oye ¿Salobuso? Bueno, no puede ser que un cubano no saque la cara, suelta el tabaco, dale 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 Yo no puedo creer que un cubano no saque la cara hoy A ver Mira la motel Tome Cuba Ven Ven para Cuba Vamos, vamos, arriba. ¿De dónde duele? De Cuba. De Saúl. Y dije, caballero, no voy a hacer que los cubanos me salgan de... Hermano, es fácil. Mírame a mí, atiéndeme. Mírame, vos me digo. Pedí atención. Pedí atención. Look at... Mírame. Look at me. Es súper fácil lo que voy a hacer. Vaya, el cubano que no le gana el turismo, ¿eh? Ven para acá, amigo, para que tú vengas a mí. Ven para que vengas a mí. Fácil, vamos, vamos, va. Dale, fío, fácil, ven. Ven para acá, increíble esto. USA, USA, ven para acá. Toca ahí, USA, cabrilla, venga, aplauso USA, aplauso, aplauso. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ya entiende por qué perdemos. Ya entiende por qué en Yuma estamos perdiendo. estamos perdiendo terreno por podería, por podería, por complejo, porque estas aquí son yufas son yuma, el mariachi, son yufas, listo, déjame entrar a ver que no puedes tomar aquí ahora en el choco, no drink, no drink in here, ok, preparado, listo, primero que todos quiero pedir un fuerte aplauso, y si no apoyen a Cuba, voy a votar todo, apoyen a Cuba, listo, preparado, señores y señores, quiero pedir un fuerte aplauso para los cuadros que van a participar, aplauso, 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 vamos a hacer la elección del Mr. Papi, ellos van a intentar ser strippers, vamos, yo te mandé a hacer algo, nada, no te he dicho nada, vamos a conocer el nombre, le vamos a aplausos a contigo, preparado, aplauso, ven para acá, hablas en español, poquito o inglés, ok, what's your name, Stuart, where are you from, Nuevo Mexico, aplauso para Nuevo Mexico, Stuart, vega, nombre, Juan Carlos, de donde, de que parte de Cuba, de La Habana, aplauso para La Habana, señores y señores, de que parte de Colombia, Cali, Cali, como te llamas, aplauso para William, Cali, wow, my friend, come here, come here, come here, come here, come here, come here, let's go, 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 let pero como que es Pakistán en Puerto Rico no es lleno, vive en Puerto Rico pero eres natural de Pakistán ajá entonces viejo Pakistán, aplausos Pakistán aplausos ok, tú cállate loca que el único que va a ir ayer soy yo my friend, what's your name? Alex my name is Alex, nice to meet you where are you from? Alex, me too me too este esta jine entiendo, coge ya te pongo mas jine entiendo ya ok, where are you from? let's see señores y señores, RCCP USL como tu pierde esta mierda sobre el mario que lo voy a matar ven acá señores y señores, listo vamos a hacer la eleccion del Mr. Papi el va a mover la cintura deja a la pajareria que te de macho listo, nos vamos con Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, venga mano pa' arriba vamos cariño, 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 cariño voy a poder ir a la pakita mas me duele la cuava voy a poder ir a la essays ve a demandeca en local impacts i me parece que no me hari voy a mantener la Mars a Edward primero mano pa' arriba cariño, cariño ha ¡Aplausos para Cuba, Cuba, Cuba! ¡Aplausos para Cuba, Cuba, Cuba! ¡Aplausos para Cuba, Cuba! ¡Aplausos para Cuba! ¡Aplausos para Cuba, 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 Cuba! ¡Aplausos para Cuba! ¿Dónde va? Señores y señores USA Mississippi, Mississippi, and Mississippi Mira Mira Mira, 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 mira USA, USA Oh Hola 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 Aplauso lindo para USA Aplauso Mami Este es el jevito tuyo, no sé a qué hora te quimpa, no sé a qué hora Aplausos para USA Aplausos para USA Esto no puedo hablar con los USA que no entienden Aplausos para Mississippi, aplausos para Mississippi ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Señores, párate de ahí, me tienes loco ¿Hay algún atrevido, algún atrevido que saque la fuerza para levantar la temperatura? Vámonos Vámonos Me dijo tu como gente, tú lo has hecho Ven para acá Miami ¿Estás entiendo ya? Entiendo Tú ahí ya, no puedes ver Don Paquitani ¿De dónde eres? Miami Miami, la casa Miami Miami ¿Cuál es tu nombre? Johnny Johnny Johnny, el que tiene mucho money Miami in the house Vamos a ver Miami, suéltate Vamos, Brise ¡Ahh! Marina Marina Pantando La Luz Baila 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 Nuevo México Compárate bien que tú eres el único que ha bailado más bueno hoy No puede ser que hoy las mujeres no se muera tú me infarto qué coño es esto Lito Vamos a bailar Aplausos, aplausos, aplausos Señoras y señores, más que el dinero Más que la prenda Más que cualquier cosa manerial Quiero pedir un fuerte aplauso Bájame la banda, bájame la banda Más que el dinero, más que Cualquier cosa manerial Quiero pedir un fuerte aplauso para los cinco caballeros Que le hicieron fin Saludos Dónde está mi botella Dónde está mi botella, México, México Mi botella Para el ganador tenemos una botella De papi Ayúdenme Necesito dos finalistas Dos finalistas Por el número uno, Cuba, Cuba, Cuba Ya sabemos que Cuba clasificó Necesito uno más Nuevo México That is Colombia Pakistan Aplausos para USA Aplausos para USA Pakistán 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 Thank you so much Thank you so much Aplausos para Bájame la casa Señoras y señores Esto es un duelo entre Nuevo México y Cuba Los dos aves Mira De pelota De pelota De pelota Suelta los maracas Suelta los maracas Y ya sabe Nuevo México Dibuja México Cámara Dibuja López De pelota Dibuja ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!